Yo tengo idea de que mientras más habitantes somos en una ciudad, más despego hay por el que vive cerca, por el vecino, por el que vive en la misma colonia. Te vas alejando, como que llegas y te encierras en tu mundo y ya de ahí no sales. Y no extrañas si el otro se cambió, ya te vas enterando tres semanas después, oye, ¿y el del coche rojo? No, ya se cambió, ya compró otra casa. Y estoy confirmando esa situación de alejamiento, de que no extrañas a las personas, porque fíjate, en una ciudad de China, en Xi'an, una mujer quedó atrapada durante un mes en el interior de un elevador averiado del edificio de apartamentos donde vivía. Esta mujer de 43 años y cuya identidad no ha sido revelada, quedó atrapada en el ascensor durante 30 días, debido a que por las festividades de Año Nuevo no había personal de mantenimiento para repararlo, y nadie se percató de su ausencia. Pero no gritó, no la oyeron, porque ahí además, no extrañas a lo mejor a la vecina, pero extrañas el elevador, sobre todo si son muchos pisos, ¿no? ¿Y de verdad no oyeron? ¿No oyeron? Pues no. Estaban de fiesta. Pero pues igual, qué bueno que ya se fue al otro mundo, porque nadie la quería. O sea, que en un mes nadie pregunte por ella, nadie la busque, nadie... Es que verdaderamente esa mujer estaba al borde del suicidio. Imagínate, 30 días en un elevador, como dices. ¿A qué ol... o sea, o huelen muy bien los chinos. No. O sea, si no te descompones a la semana... Bueno, yo no, desde luego no conozco China, pero tengo entendido que en otros lugares del mundo, en donde hay un barrio chino así consistente, el olor es muy peculiar. El olor normal. Claro, pero allá seguramente para ellos ha de ser normal. Pero entonces, verdad, son 30 días. Por eso se confundió el olor. 30 días. No la querían. Estaba sola, abandonada. Nadie, sí, a los 43 años y no había ni en su trabajo ni en ningún lado a quien la extrañara. Bueno, no es que luego te das cuenta, por ejemplo, con los vecinos, tal vez no los conoces, pero ves que se empieza a acumular propaganda, algo, ¿no?, correspondencia, alguna cosa. Pues ya ven que no. Ya ven que no fue así. Bueno, ni siquiera se preocuparon por echar a andar el elevador. ¿Dónde llamas, Jessica? O sea, es que las grandes urbes tienen ese problema. Empiezas a no darte cuenta que existen personas cercanas a ti. Fíjate que nos ha sucedido una cosa. Por un lado, eso que te vuelves indiferente con la gente, con los vecinos, pero también los medios de comunicación, ahora el Internet y todas estas redes, hacen muchas veces que en vez, mira, vas a un restaurante y en vez de que estén las personas platicando, a veces están viendo su teléfono, viendo el teléfono, viendo si tienen mensajes, viendo con quién se comunican, incluso en los lugares donde venden café. Nota lo mismo, ya cada quien va con su computadora portátil y ya no hay conversación. Muchas veces ni te enteras de quién está en el asiento de enfrente. Por lo mismo, o sea, nos volvemos ajenos a nosotros mismos. Sí. Bueno, te subes al elevador, invariablemente, todo el mundo empieza a analizar el techo. O los pisos. La botonera. Buenos días. A ver si la botonera aprende todo. Hay un ritual. Por ejemplo, nadie puede ir de espaldas a la puerta. Buenos días. ¿Cómo se llama? En el elevador. Cualquiera que se ponga de espaldas a la puerta, inmediatamente causa. Sí, es amenazante. Pero está bien. Vejete qué horrible que todo el mundo te hiciera conversación o te sonriera. Dan los buenos días y se acabó ya. No quiero que sepan de mí, no quiero saber de ti, no me interesa. Para mí sí resulta incómodo subirme al elevador así. No, pero buenos días entras así. Buenos días, nada más. Diga, no vas a hacer conversación toda la vida, pero de verdad ya te voy a dejar. Pero a mí buenos días dicen. Hay gente que sí. Con permiso. No, la frase más usual en un elevador, le aprieta el tres, por favor. ¿No es cierto? Sí. Esa sí es la más usual. Bueno. Profepa estuvo verificando que los animales que fueron liberados de los circos y entregados al Santuario de Animales Salvajes en Denver, Colorado, estuvieran en buenas condiciones. No, van a comer bien. Y sí, los están tratando muy bien. Incluso un tigre de bengala que había sufrido una lesión y que no podía caminar, ya está recuperado. Este animalito había sufrido maltrato y explotación, pero allá en el santuario le dieron la atención médica necesaria y ya está recuperado. Se llama Cucho. Y representó un reto para las autoridades de Profepa, ya que tenía heridas y llagas en patas, cola y la ingle. Pero ya está recuperado. Y otros animales que fueron entregados a este santuario también han estado en proceso de readaptación y de vigilarle su salud para que no se contagien otros animalitos. Sí, te imaginas, a ver, oye, Godínez, te toca ponerle merteolate al tigre. Exacto. Ayer explicaban que ahorita que los están tratando de adaptar a otro sitio, a este santuario en Denver, que primero los mantienen, bueno, primero los curan, como en el caso de este tigre que estuvo también un mes en rehabilitación, no podía caminar. Pobre sí. Estaba Cucho. Sí, le hizo honor a su nombre. Y después los encierran ya dentro del santuario durante un mes para que se vayan adaptando a las condiciones del clima. Y los ves que están caminando de un lado hacia otro, en la jaula en que los tienen. Y que después de este tiempo ya los acercan con los de su misma especie para que a ver si son aceptados en esa nueva familia. Y hablando de animalitos y de circos, el Circo Ringling and Barnum, que es un circo norteamericano, y que había ganado un juicio muy importante, lo ganó creo que hace un año o dos años, algo así, porque le habían impedido usar animales. Y él, el dueño del circo, presentó las pruebas necesarias ante el juez y le regresaron el permiso para utilizar animales en el circo porque él comprobó que el trato que se les daba era un trato justo, tenían la atención médica, la alimentación, los cuidados necesarios y siguió funcionando. Pues ya se cansó de que constantemente lo estén atacando y le estén mandando quejas de las asociaciones protectoras de animales. Así que dio ayer su última actuación en Nueva York con elefantes del circo. Ya decidió jubilar a los elefantes y el escenario de la última función circense de los elefantes fue en Nueva York. Al menos 42 paquidermos de una de las principales compañías de circo del mundo serán trasladados a un centro de conservación de elefantes en Florida. jubilados. Jubilados. Hubo todo un acontecimiento, la llegada del circo a Nueva York, que llegaban al otro lado del río, a Nueva Jersey, y de ahí ya los arreglaban, los encaezaban, uniformaban los que los montaban y empezaba la marcha. Y pasaban por el túnel Lincoln y iban por los cuarenta y tantos elefantes. Después salían ya en Manhattan y se iban por la quinta avenida marchando hasta el Madison Square Garden, que es donde se presentaba el circo. No era todo un acontecimiento. Y sí, la lucha legal que tuvo el dueño del circo fue muy importante y muy costosa, pero se defendió y tuvieron que regresarle el permiso. Fue en el tiempo en que aquí se prohibió. Sí. Y ganó, ganó la demanda. Me dijo, a mí no me digan que yo maltrato a mis animalitos. Pero ya, no han de haber seguido acosando las diferentes asociaciones. Sí, son medio, medio fascistas estos. María Eugenia Díaz Beltrán, de 60 años, en Valle de Aragón. ¡Bravo! ¡Qué bueno que ya no haya circos con animales! Si las personas quieren ganar dinero con animales, no me parece justo pues que se pongan a brincar ellos. Porque por muy bien que los traten, los animales sufren. Los animales sufrirían en la pradera, en el belt africano. Terrible. Porque no es un paraíso como lo imaginamos. Además, a estas alturas, ya muchos de los animales en los circos nacieron en el circo. Y no conocían otra forma de vida más que la que llevaban ahí con sus entrenadores, con los demás animales, y llevando esa secuencia de que iban de un lugar a otro a hacer funciones. Y eso de que los maltrataban o que sufrían... Es mentira. Es mentira. Porque al dueño del circo le convenía tener en buen estado los animales. Animales sanos, bonitos. Pues sí. Que le hubiera salido más caro maltratarlos. Pero de todas formas, su suerte en la sabana africana no es mucho mejor, ¿eh? Pero ese es su hábitat. Son víctimas de los cazadores furtivos y muchos abusos. Hay una fotografía que está circulando en las redes sociales y que según dicen, aquí alguien dijo que estaba la fotografía de quitar el aliento. ¿No fue así? Sí, ¿verdad? Y es que dice que la mayoría de las mujeres se enfrentan a un gran problema todas las mañanas porque apenas se despierta uno y dice, ay, ¿qué me pongo hoy? Y ahí empiezas a revisar todo el guardarropa y, ¿qué me pongo? ¿qué me pongo? Y invariablemente dice uno, no tengo nada que ponerme. Y a Kim Kardashian le sucedió lo mismo. Como a tres meses de haber tenido su segundo hijo, no tenía nada que ponerse, pero ella resolvió el problema rápidamente. Posó desnuda para una nueva selfie y es la que está circulando en redes sociales. Es el primer desnudo de Kim Kardashian tras dar a luz a su segundo hijo en diciembre. Uy, pero producción, ¿dónde las pasó ahí la foto? Eso es egoísmo de parte de producción. Claro, sí. Es un surf. Dice que puedes buscarla en las redes. Bueno, esta muchacha Kardashian ha dado cualquier tipo de escándalo. Bueno, es que ahí le estás diciendo, oye, Kim, ya está desnuda. Aunque no tenga nada que ver, sí, claro. Es asombroso porque son el grupo de mujeres en la parándula que menos talento tienen. No, no tienen talento. Para cualquier cosa. Y más dinero. Se hicieron porque les gustaba enseñar y tomarse fotos y así fueron alcanzando la fama. Bueno, una fama y su reality. Pero realmente no cantan, no componen, no actúan, no nada. Cuando han actuado ha sido lamentable. La verdad, siento pena ajena, ¿verdad? En ese reality show. Una intervino. Bueno, Kim creo que fue la que intervino en una película de esas de parodias. No sé cuál sería. Bueno, no, ni sé el nombre. Sí, pero también. Haciendo parodio de sí misma. Exacto. Y sí, más o menos. No, los tres segundos que sale son penosos. Claro que no está ahí por talentosa, ¿verdad? Está por otras cosas.